¿Antojo de pionono? ¡Vamos a hacer pionono! ¡Ay mamá! Aquí te dejo todos los ingredientes y en la descripción, como siempre, el procedimiento paso a paso para que te quede bien chévere. Le cortamos el plátano, le cortamos las dos puntas, le vamos a dar un tajo superficial, bien superficial. Le quitamos la cáscara, el plátano está bien maduro. A cada plátano le vamos a sacar cuatro slices o cuatro lascas. Vamos a cortarlo con mucho cuidado. No deben quedar así más o menos. Si lo hacemos de esta manera, a lo mejor es un poquito más fácil. Siempre con mucho cuidado con el cuchillo. Vamos poco a poco. Está súper maduro el plátano, mira cómo baila de lado a lado. Pero no debe quedar más o menos algo así. En el sartén a fuego medio lo vamos a echar a freír. Los plátanos están bien maduros, esto es cuestión de dos, tres minutitos por lado. Y siempre pendiente que no se nos quemen porque después, en vez de freírlos nuevamente cuando estén hechos, yo los voy a llevar al horno y en el horno también se nos van a quemar un poquito más. Así que cuando estén así, los sacamos, los ponemos a escurrir en papel absorbente. Yo lo voy a hacer en el horno, voy a utilizar un molde como este y los pedazos que quedaron más finos, los voy a picar y voy a hacer una base para ponerse al molde en la parte de abajo. Los pedazos que quedaron más gorditos y más lindos, pues los ponemos a vueltas redondas, los vamos acomodando ahí poquito a poco, a vueltas redondas del molde y si te fijas nos quedó un espacio. Ese espacio vamos a cortar unos pedacitos de plátano y los vamos a tapar con esos pedacitos de plátano. Los acomodamos bien y nos debe quedar más o menos algo así de esta manera. Mira que bien, super. Le vamos a echar una cucharada de huevo batido a cada uno en la parte de abajo, esto va a ayudar a que se selle bien y que no se salgan todos esos jugos de la carne y esa grasita y se nos forme un jero. Vamos a usar carne molida, la carne molida de tu preferencia. Yo te voy a dejar un videito por aquí de cómo yo preparé la mía que quedó brutal, pero puedes usar lo que sea, pavo, pollo, cerdo, res, lo que sea. Vamos a llenarlo más o menos hasta mitad, le vamos a tirar queso. Después le metemos más carne para que queden bien ataponaditos, bien cargados, que se vean algo así. Tomodamos la carne ahí bien chévere, que quede todo ahí bien nítido. Le tiramos una cucharadita más de huevo batido a cada uno. Esto va a ayudar a que queden bien compactaditos ahí, que se vean bien chévere. Y mira cómo quedó esto. Esto está quedando ya a otro nivel, ya está cogiendo forma. Se ve súper bien. Le vamos a tirar un poquito más de queso. Al que no le guste mucho el queso, pues dejamos uno sin queso. Tres cincuenta en el horno hasta que derrita el queso. Mira cómo se ve. Ya esto está al otro lado. Dejamos que se enfríen un poquito. Para sacarlos de ahí. Mira esto. Mira esto. Mira esos piononos cómo han quedado. Brutales. Se ven hasta lindos. Ay, mamá. Para luego es tarde. Así que vamos a ver cómo quedó esto. Mira esos piononos. Mira esto. Ay, mamá. Se ven brutales. Vamos a ver cómo se ve esto. Vamos a picar uno a ver cómo se ve esto por dentro. Esto es una fiesta de sabores. Aquí hay mucho sabor por todos lados. Ay, mira eso. Mira eso. Se ve súper jugoso. Vamos a probar para que no nos cuenten. Ay, mamá. Esto me trae recuerdos a mi barrio las flores allá en Cuamo. Súper. Oh, wow. Si te gustó la receta, comparte y comenta. Suscríbete a mi canal si no estás suscrito. Acuérdate que es de gratis para que te lleguen todos los videos que compartimos cada semana. Buen provecho, mi gente, y nos vemos la próxima. Gracias. 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 Gracias.